He insistíte, garso, con el praner David Seyón praner Novi Seyón praner Novi He insistíte, garso, con el praner David Seyón praner Novi 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 Deco patay tu le dar sasconi le Allah na mer shatiar, Allah na mer shatiar Dane pati su gong sangen novi Dagi dina Muhammad amar novi Dagi dina Muhammad amar novi Miške ambor, agorator,usion dono nini Onc dine pot neblik Miške ambor, agorator,jun dono nini Di algo di di nime ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!